Hola, hola chicos, ¿qué tal y cómo van? Bienvenidos a tu canal Ingenier En este video vamos a resolver un ejercicio de momentos de inercia Vamos a aprender a cómo hallar, por ejemplo, el centro de gravedad y los momentos de inercia, tanto en el eje X y en el eje Y Vale, entonces comenzamos La aplicación, en este caso la aplicación número 1, nos dice lo siguiente Determinar el momento de inercia de la siguiente figura Nos dan esta figura tipo T con sus respectivas dimensiones Y lo que nos está pidiendo es calcular su momento de inercia Para ello vamos a recordar, por ejemplo, los momentos de inercia en un triángulo Vale, entonces, en un triángulo que tiene una altura H y una base B Su área obviamente es base por altura Su momento de inercia en el eje X va a ser base por la altura al cubo sobre 3 Su momento de inercia con respecto al eje Y va a ser base por la altura al cubo sobre 3 Ahora, los momentos de inercia centroidales van a ser, por ejemplo, con respecto al eje X Base por altura al cubo sobre 12 Su momento de inercia centroidal con respecto al eje Y sería base por la altura al cubo por la altura sobre 12 Ya teniendo en cuenta estas propiedades Vamos a pasar a recordar lo que vendría a ser el teorema de Steiner Lo cual nos dice lo siguiente Los momentos de inercia de sólidos rígidos con una geometría simple Son relativamente fáciles de calcular si el eje de rotación coincide con un eje de simetría Sin embargo, los cálculos de momentos de inercia con respecto a un eje arbitrario Puede ser engorroso incluso para sólidos con alta simetría Para ello se utiliza o nos da el teorema de ejes paralelos El momento de inercia con respecto al eje X va a ser El momento de inercia en X con respecto al origen Más el área por la distancia en Y al cuadrado El momento en este caso con respecto a Y va a ser El momento en Y con respecto al origen Más el área por la distancia en X al cuadrado Entonces este es el teorema de Steiner O también conocido o llamado como teorema de ejes paralelos Entonces vamos a pasar a resolver este ejercicio Lo primero que debemos calcular obviamente es su centro de gravedad Entonces su centro de gravedad será simplemente sumatoria de sus áreas Por X y sobre la sumatoria de sus áreas Tanto para X y para Y Entonces vamos a calcular áreas En este caso necesitamos calcular el área 1 El área 1 simplemente será 100 centímetros cuadrados Sabemos que el área de un rectángulo se calcula como base por altura XY será simplemente 10 centímetros Y Y sería 30 En este caso 30 más 2.5 Cierto entonces sería 32.5 centímetros Eso es para la figura 1 Para la figura 2 El área sería base 5 por 30 150 centímetros cuadrados XY sería desde el origen Simplemente 7.5 más 2.5 Y eso sería 10 centímetros Ahora YY sería 15 centímetros Simplemente desde el eje X Hasta el punto Hasta el centro de gravedad Vale entonces sería 15 centímetros Ya tenemos los datos que queríamos Ahora simplemente será cuestión de reemplazar El área 1 es igual a qué El área 1 es igual a 100 X1 va a ser igual a 10 centímetros Más área 2 es 150 centímetros cuadrados X2 va a ser igual a 10 centímetros Sobre la sumatoria de los áreas Sería 100 más 150 De ahí el componente X Del centro de gravedad sería 10 centímetros Pasamos a calcular El componente Y Sería área 1 Por Y1 más área 2 Por Y2 sobre área 1 más área 2 Sabemos que Y1 es 32.5 centímetros Y Y2 15 centímetros Conocemos sus áreas 100 y 150 Realizamos esta operación Y el componente Y Del centro de gravedad sería 22 centímetros Vale entonces ya tenemos al lado Su centro de gravedad Ahora vamos a pasar a calcular Su momento con respecto al eje X El momento con respecto al eje X Sería el momento En este caso En X con respecto al origen Más el área Por la distancia en Y Al cuadrado El momento en X sería Sabemos Por propiedades Que el momento En X con respecto al origen Va a ser base por altura al cubo Sobre 12 Más el área por la distancia en Y Al cuadrado La base Para la primera Sería 20 La altura sería 5 Al cubo Sobre 12 Más El área Para la primera figura Nos salía 100 centímetros cuadrados Por La distancia en Y Sería 32.5 Menos Esta distancia Que sería 22 Eso al cuadrado Por lo tanto El momento de inercia Para la figura Para la figura 1 Nos estaría Dando 11233 Punto 333 Ya calculamos El momento de inercia En X Ahora Vamos a pasar A calcular El momento de inercia En X En este caso De la figura Número 2 Sería El momento de inercia Para la figura 2 En X Base por altura Al cubo Sobre 12 Más el área Por la distancia En Y Al cuadrado El base De la figura 2 Sería 5 Por la altura Que sería 30 Al cubo Sobre 12 Más El área Es 150 Factor De 22 En este caso Esta distancia De su centro De gravedad Menos Esta distancia Que va a ser 15 La mitad De 30 15 Eso al cuadrado Por lo tanto El momento de inercia En X De la figura 2 Sería 18600 Cierto Entonces Vamos a pasar A calcular El momento de inercia Total De esta figura Sería Simplemente La suma Del momento de inercia En X De la figura 1 Más El momento de inercia En X De la figura 2 Y eso Simplemente Sería 11233 Punto 333 Más 18600 Sumando El momento de inercia Total en X Nos estaría dando 20833 Punto 333 Ya hemos calculado El momento de inercia En este caso En el eje X Para esta figura Ahora Yo les dejo Para ustedes Como calcularían El momento de inercia En Y Para esta figura Primero Tendríamos que calcular El momento de inercia Para la figura 1 En Y Luego Para la figura 2 Sumamos Y nos estaría dando El momento de inercia En Y De toda la figura Espero Espero sus respuestas En el apartado De comentarios Si tienen alguna dificultad Para resolver No duden En comentármelo Que yo Con mucho gusto Sube un video Explicando Cómo se haría O cómo se hallaría El momento de inercia En Y Para esta figura Vale Entonces Vamos a cortar El video En esta parte Espero que les haya sido De útil Si es así Compartan Denle like Y lo más importante Suscríbanse Que es totalmente Gratuita Vale Entonces Nos vemos En un próximo video En tu canal Ingeniero ¡Gracias!